El gobernador Tony Gali, el secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, Ricardo Buccio y la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Dinora López de Gali, encabezaron la instalación del Consejo de Participación de SIPINA, en el que los infantes y jóvenes podrán expresar sus demandas y propuestas. Este consejo lo integran los menores Lluvia Guerra Guerra, Luise Jaqueline Cabrera Arenas, Patricio Motezuma Blanco, Oliver Gleusten González, Estras Martín Martínez, Marbel de Aquino Morales y Fausto Scorza Ferrau, así como los adolescentes Carlos de Jesús Hernández Quijano y Benjamín González García. Durante la cuarta sesión ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el mandatario expuso los avances de la entidad a través de la Estrategia Transversal SIPINA, que ha permitido articular los esfuerzos de cada una de las dependencias con la finalidad de canalizar, identificar y presupuestar las acciones en este rubro. En representación de los miembros del Consejo de Participación de SIPINA, el menor Estras Martín agradeció a las autoridades por tomar en cuenta sus opiniones y por apoyar a las niñas, niños y adolescentes para que accedan a las mismas oportunidades. La Estrategia Transversal SIPINA ha permitido articular esfuerzos de cada una de las dependencias con la finalidad de canalizar, identificar y presupuestar las acciones dirigidas a dicha estrategia. En estas bases en que atendimos los 25 Objetivos Nacionales de Supervivencia, Desarrollo, Protección y Participación, además en el Estado de Puebla, dimos cumplimiento a la totalidad de compromisos SIPINA suscritos en 2017, porque las niñas, los niños y los adolescentes representan la más alta aspiración que tenemos. Protegerlos es proteger nuestro presente, protegerlos es proteger nuestro porvenir, protegerlos y garantizar sus derechos es preservar el porvenir de México. Por ello, es nuestra responsabilidad hacer un mundo más humano e identificado con los valores familiares y universales para reencontrarnos. A partir de la instalación de este sistema, nuestra entidad ha logrado importantes avances que se verán reflejados a corto y mediano plazo en una mejor calidad de vida para la infancia y la adolescencia. Una de ellas es, por supuesto, el programa Casa Jóvenes en Progreso, que hemos impulsado Tony y yo, cuyo modelo de atención sigue siendo único en todo el país. El Estado ha tenido siempre acciones, eso ni dudarlo, ha tenido siempre servicios, pero no una definición de responsabilidades para todas las instituciones públicas, de metas, de indicadores. También crear este organismo permanente de participación y tener los ejercicios anteriores de Pide la Voz. Las casas de jóvenes en progreso que ya se han mencionado y la participación proactiva siempre de Puebla, en las mesas de los secretarios ejecutivos de los Ipinas estatales, al gabinete del gobierno del Estado, con el cual de una u otra forma y para ir cumpliendo los compromisos que se establecieron con la Conferencia Nacional de Gobernadores. En el acto estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Diodoro Carrasco, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, TSJ, Héctor Sánchez, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Morales, la presidenta de la Comisión de la Familia y Protección de la Niñez en el Congreso del Estado, Mónica Rodríguez, integrantes del gabinete estatal, así como miembros de la sociedad civil, entre otros.